Muy bien alumnos, el día de hoy les enseñaré una nueva técnica. Es el Jutsu P-P-P- ¡Colidido! No, imbécil, es el Jutsu Super Saiyajin Dios. ¡Claro, viejo! Eh, no. ¡Pendejo! El día de hoy les enseñaré cómo conquistar a una mujer. ¿Ah? Ella es Stacy. ¡Oh! Claro, es una chica hermosa. Pero hasta unos pendejos vestidos de ninja como ustedes pueden tener a una chica así. ¿En serio? A ver... Naruto, ve e intenta conquistarla. Eh, no, no estoy muy seguro. Oh, vamos, te lo estoy pidiendo de buena manera. Ok. Qué mal tiempo lleva esta ciudad, cada día se pone peor. Hola, señorita. Es un día hermoso, ¿no lo cree? Póndrate. Muy mal, Naruto. Así no es como se conquista a una chica. Bien, ¿quién será el siguiente? Ah, parece que tenemos un voluntario. Rock Lee, es tu turno. Demuéstrales cómo se hace. Ok. Ah, ok. ¡Deja! ¡Venga! Sí, señorita. ¡Ah! ¿A dónde crees que vas? Pero si ni siquiera le dio una oportunidad. Sí, pero me caí a gordo. Ok, cabrón. Eres el único que queda. Así que ve a intentarlo y más vale que funcione. Mira, puta. Vas a salir conmigo y te va a gustar. Ah, nunca nadie me había hablado así. ¿Eh? ¡Mire, maestro! ¡Lo logré! Y así es como se hace. ¡Sí! ¡Mire, maestro! ¡Mire, maestro! ¡Mire, maestro!